Muy buenas tardes para todos. En la clase de hoy vamos a ver una presentación teórica que trata sobre el verbo. Esta clase viene a complementar la clase pasada en la que les presenté las funciones del sustantivo. ¿Qué diferentes funciones pueden desempeñar un sustantivo dentro de una oración? Y hoy nos vamos a ocupar del verbo. Esta presentación complementada con la anterior ya nos va a dar las herramientas para animarnos a comenzar a analizar sintácticamente una oración o un texto. Por supuesto que vamos a ir despacio, pero ya a partir de hoy con la ejercitación que les voy a dejar, vamos a poder, como les digo, internarnos en este mundo tan fascinante, complejo, pero sin lugar a dudas interesante del análisis sintáctico. Bueno, el verbo es la palabra central de la oración, ¿sí? Es el corazón de la oración porque es el que organiza la estructura de la oración. Es el núcleo del predicado y además es la palabra central porque es el tipo de palabra que selecciona los constituyentes, es decir, los complementos propios para que la oración esté bien formada. Lo primero que, y esto lo digo ya desde el primer minuto, lo primero que vamos a hacer cuando comencemos a analizar, siempre el punto de partida es identificar los verbos conjugados. Ese es el primer paso. Luego tenemos que tener en cuenta qué modifica al verbo. Tenemos dos grandes conjuntos, los que son los complementos y los llamados adjuntos. Los complementos son aquellos modificadores que son exigidos por el verbo. El ejemplo que les pongo, comió pizza en su casa ayer a la noche. Fíjense que la palabra pizza está resaltada porque es un complemento específico llamado objeto directo. Anteriormente en una gramática de hace ya varios años, el objeto directo se lo llamaba complemento directo. De hecho, bueno, en la gramática española, la que se aplica en España, ellos lo siguen llamando complemento directo, pero para nosotros es lo mismo, es el objeto directo. Fíjense, el verbo lo pide. ¿Qué comió? Pizza. En cambio, los adjuntos no son obligatorios. Son llamados periféricos. Pueden agregarse o quitarse de forma libre. Fíjense, comió es el verbo en casa de su abuela. Tenemos un tipo de modificador que es un circunstancial de lugar, que indica dónde. Ayer a la noche, otro tipo de circunstancial, en este caso de tiempo. Fíjense que ambos modificadores adjuntos son intercambiables. Sí, se puede cambiar y la oración no pierde su sentido. En cambio, el complemento es un tanto más rígido, digamos. Se puede decir, comió en casa de su abuela pizza. O comió ayer a la noche pizza. Se puede decir, no es algo agramatical, no es que esté mal. Pero fíjense, como incluso ya desde la naturalidad del lenguaje, tenemos la tendencia a ubicar el complemento pegado al verbo. Nos suena raro si el complemento no está cerca de su verbo. Bueno, veamos los tipos de verbos. Tenemos, por un lado, los transitivos. Los verbos transitivos son aquellos que requieren dos argumentos. Y para ser claro, llamamos argumento a la palabra que que de alguna forma es pedida por el verbo. Complementa al verbo. Entonces los transitivos requieren dos argumentos para completar su significación. Los verbos transitivos se denominan justamente transitivos porque el sentido del verbo transita, metafóricamente hablando, transita hacia otra palabra o hacia otro conjunto de palabras. Como vemos en los ejemplos, los verbos escribir y pintar son verbos súper transitivos cuyo sentido se desplaza o transita hacia otras palabras. Escribió una novela. Juan pintó su casa. Ambos complementos, en este caso, resaltados, nuevamente son complementos directos. Son dos objetos directos. Por otro lado, tenemos los intransitivos, que exigen un solo acompañante o un solo argumento, el sujeto. Juan trabaja. El perro corre, el rosal floreció. Fíjense que tanto trabajar como correr como florecer pueden ser, pueden ser complementados, pero el modificador que reciban va a ser un adjunto. Muy probablemente un circunstancial. Juan trabaja mucho. Juan trabaja poco. El perro corre rápidamente. El rosal floreció ayer, por ejemplo. Son todos circunstanciales, no objetos directos. Por eso son intransitivos. Porque el sentido de la palabra, a diferencia de los transitivos, no se desplaza, no transita, no recae sobre otras palabras. Avanzamos y nos encontramos con los copulativos. Los copulativos, al igual que los transitivos, exigen dos argumentos. Sujeto y predicativo subjetivo obligatorio. Cabe destacar que estos tipos de verbos los denominamos siempre intransitivos. Y hay una lista, hay un catálogo de verbos copulativos que es más o menos fija, que es la que yo les presento en este cuadrito. Ser, estar, parecer, semejar, permanecer, resultar, volverse. ¿Sí? Hay más, pero estos suelen ser los más comunes. Fíjense cómo los copulativos precisan de un complemento para completar su sentido. ¿Sí? María es alta. Acá el adjetivo alta, que está concordando con María, tanto en número como en género, está oficiando de predicativo subjetivo obligatorio. ¿Sí? Yo no puedo quitar esto sin que la oración se muera. ¿Verdad? María es. Hace falta algo. Esto lo vimos, no quiero ser denso, ser pesado, lo hemos visto en la presentación de la clase pasada, por eso no, pero sí me interesa que quede claro, ¿verdad? Ahora, tenemos, además, los impersonales, que no requieren ningún argumento. ¿Sí? No piden ningún sujeto. Los impersonales son los meteorológicos, ¿no? Nieva, llueve, truena, relampaguea, etcétera. También algunos verbos son impersonales cuando los usamos en la tercera del plural. ¿Sí? Te llaman por teléfono. Me dijeron que estás de novia. ¿Sí? Muchas veces los usamos cuando queremos, en un tono confidencial o en un tono de secreto, queremos ocultar al sujeto emisor del mensaje, ¿no? Me dijeron que estás de novia. Bueno, ¿quién te lo dijo? Y no sé, me contaron, ¿no? Andan diciendo que estás de novia. Bueno, es impersonal. Estos verbos impersonales se usan mucho, bueno, como acá lo he anotado, perdón, se usan mucho en el periodismo, en la comunicación en general. Tenemos, esto siempre genera muchas, atentos acá, porque genera mucha confusión a la hora de analizar sintácticamente. Yo anoto a los chicos de la secundaria, cuando les pido analizar, que se confunden mucho en este aspecto, ¿no? También es impersonal el verbo haber. Lo pongo así, así se destaca y no se confunde. El verbo haber, en tercera del singular, es impersonal. Hubo mucha gente en la fiesta. Mucha gente en la fiesta no es el sujeto. No oficia de sujeto, sino que es un complemento directo. Y también tenemos, perdón, tenemos también la forma impersonal con C, con el pronombre C. También lo pongo entre comillas. El pronombre C se reemplaza por UNO. No tienen sujeto estas construcciones verbales, ni tampoco se les puede agregar. SE ENCONTRÓ AL CULPABLE. UNO ENCONTRÓ AL CULPABLE. Nuevamente, subrayamos que es muy usado el periodismo. Se encontró al culpable. Se piensan las soluciones. Se estima que las clases volverán. Eso se usa mucho cuando no se sabe realmente quién emite el mensaje. Bueno, tenemos los modificadores del verbo. Esto nuevamente, también está esto en la diapositiva pasada, en la clase pasada. No me voy a extender. Lo que sí considero útil, porque me parece que no está en la diapositiva, en el trabajo anterior, en la clase anterior. Vamos a repasar los circunstanciales. Los circunstanciales los catalogamos como adjuntos. En esta primera división que hemos hecho al principio de la presentación, entre complementos y adjuntos, los circunstanciales entran en adjuntos. Acá nos estamos basando netamente en la teoría de las autoras Jean-Matteo y Albano. Que son dos autoras contemporáneas cuyo trabajo está muy en boga hoy en día. Fíjense que hay un poco como una paradoja, ¿verdad? Porque claro, son circunstanciales, son complementos circunstanciales. Ese es el nombre formal, pero son adjuntos. A no confundirse con eso, por favor. Los circunstanciales indican una circunstancia, como su nombre lo indica. Indica una circunstancia que acompaña al verbo. Tenemos un listado, que ahora lo voy a desglosar en la siguiente diapositiva. Lo importante es esto. Pueden comenzar con una preposición, muchas preposiciones. Pueden comenzar también sin preposición, mediante un adverbio, mediante una construcción adverbial, como este caso. O también puede oficiar de circunstancial una locución adverbial, que es una frase ya hecha, como sin ton ni son, por ejemplo. Pero acá quería llegar los tipos de circunstanciales. Hay muchos, esos son los principales que aparecen. Lugar, fíjense que en cada ejemplo está resaltado. Hay algunos que aparecen con preposición, como este caso. Otros, directamente, como en el caso de tiempo, son directamente un adverbio. Fíjense, acá vuelve a aparecer lo que vimos antes. Córdoba es un sustantivo, por supuesto, un sustantivo propio, que aparece encabezado con la preposición. Bueno, de tiempo, de modo, el adverbio de modo, rápidamente, de compañía, instrumento, duda, cantidad, tema, causa, finalidad o fin, y afirmación y negación. ¿Sí? Los circunstanciales, los circunstanciales, junto con los complementos régimen, complemento agente, los predicativos y los dos objetos, que fue lo que vimos en la clase pasada, forman el predicado, complementan al núcleo verbal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, con esta teoría, yo les voy a juntar ahora una práctica, no va a ir con nota, no va a ser calificado, es meramente para practicar. Y, bueno, si se presenta alguna duda, les pido que la compartan en el foro, así la podemos ver todos juntos. Bueno, espero que estén todos ustedes muy bien, les mando un gran abrazo, y que tengan una excelente semana. Cuídense mucho.